de su puño y letra. Bueno, tal vez por eso la gente era más buena onda. Porque nadie se va a tomar la molestia de escribir una carta para tirar mierda, ¿no? Es como el de ocio, te lo entiendo. Al contrario, ahora no, ahora las malas palabras vuelan. No, ahora con dos dedos ponés cuatro chuchas y las mandáis sin remitente y sin nombre ni apellido. Pero yo sé, yo los consejos de mi suegro, porque mi suegro contesta. Lo primero de todo para la gente que no sepa quién es tu suegro. Pedro, mi querido Pedro Engel. Entonces él contesta. Pedro, no se acasa tener un suegro así. Y yo de repente seguí ese consejo como, a ver, ¿pero por qué dices eso? Y me responden y me dicen, ¿sabes qué? Empieza un diálogo que yo siento que es maravilloso. Porque empezó, ya, perfecto, no estoy de acuerdo contigo. Y después, sí, pero en realidad puede ser esto. Y así deberíamos comunitarnos entre todos. O sea, ¿para qué agredirnos? Sino que decir, ok, yo no estoy de acuerdo contigo, pero pienso esto. Ah, pero yo pienso lo otro. Perfecto. Y listo, uno puede de alguna manera compartir opinión, pero no agredirse por pensar distinto, por ser distinto. Yo pienso que eso es lo ideal y que de alguna manera las redes sociales, por algo se llaman redes sociales y no basural público. Pero pasa que, claro, la palabra escrita tiene muchas interpretaciones y a mí sí me llama, yo he hecho el ejercicio que dices tú algunas veces, decir, bueno, ¿pero por qué? Y entonces, ¿por qué me sigues? Si solo me gusta mi pelo, mi cara, mi boca, nada te gusta de mí. Y hay veces que me ha resultado, como decís tú, y se ha armado un diálogo bien interesante en el que se discrepa, pero no se ofende. Pero también me lo han mandado a guardar varias veces. Sí. Así como, ¿qué te importa, concha? Y bueno, ahí uno dice, papá, ya está. No, yo tampoco tengo tiempo ni medicamentos suficientes para hacerme cargo de las frustraciones de los demás. Pero no es la manera de tratarnos, o sea, solo empiezas a tratar así como te tratas a ti mismo, o sea, como que de verdad, no, no, por ahí no va la mano. Entonces me parece, cuando uno hace ese ejercicio, me parece muy buen ejemplo, como que me gusta cuando sucede y se convierte en un diálogo, como tú dijiste.